Vuelve a servir Porras, el punto número 22, adentro, ¿no? Afuera. Larga, larga. Larga, ¿no? Te digo que un puesto así, a nivel de cancha, a veces al lado opuesto no lo captas bien, ¿no? Vamos a verla. Parece que la pelota mordida allí la raya. Bueno, a mí me dio esa división más pública. 22 a 17 ahora, Keipo para servir. Oh, qué bien defendida. Jackson va a tener que pasar y vender. Esto le puede dar el punto 23, contraataque. La bola por el central, viene el sombrerito. Sorprendieron a todo el mundo. Esperaban un remate del número 4 Castro, pero es que Raterón quien aparece. Vean a Castro, la finta de Castro desconcierta al bloqueo. Jugada de cruce. Jugada de cruce, porque viene atrás la finta que se levanta el número 4 Castro, amagando rematar. Esa es la jugada que llaman de segundo tiempo, que aparentemente va a cortar el primer tiempo. La bola es el segundo tiempo, pero la jugada se llama a Castro. Eso también se practica mucho en las jugadas de alto nivel. Por supuesto. De hecho, como le decía hace rato, las jugadas colocadas que están a 1 por el 4 de 3, todas están cayendo. Ajá, correcto, Héctor. 24 a 17, esto está a punto de Caramelo, sirvió Graterol. El armado por parte de Ochoa, vuelve Graterol. Palacio está muy lejos, es incómodo, pésimo ese bloqueo. Uy, muy plano. Punto ahora para Caramobo. Pero más allá de todo, yo me quedo con la capacidad de defender la pelota de Porra. El remate poderoso de Miguel. Desde el 2 cruzado en diagonal, lo que pudo defender Porra fue notable. Y con una mano. Sí. Y se quedó allí, estabilizado. Oye, si me preguntan por el equipo de Alco Loco como armadora Porra, al levantador de Huarico. Y aparte de eso, es un gran servidor. Su saque flotado, causan estragos. Ahora sí consiguen por la parte central, el punto 25 por intermedio de quien todos los ataques que se hagan por la parte central siempre son puntos, generalmente, voy a decirlo mejor así, generalmente son puntos por intermedio de Castro.